¿Qué? Yo siempre me apago una Fanta y ya le he tirado el barro No, pero solamente una vez, tío Aquí ve las primeras ¡Oh! Este, tío Aquí un comando que es Nos vemos, tío Pongo otra mesa, pongo otra mesa Pero yo no lo dijimos, tío Buenas noches Las dos niñas más guapas de todo el barrio Buenas noches